Música Es un día festivo para nosotros, 20 años de institucionalidad al servicio de la comunidad, este consejo que fue creado hace 20 años nunca dejó de funcionar y los 14 miembros que representan a instituciones varias entre instituciones provinciales como instituciones del medio se reúnen todos los miércoles para debatir los estudios de impacto ambiental y se toman decisiones llevamos 20 años de trabajo ininterrumpido es un modelo único en el país se intentaron en varias oportunidades en distintas provincias pero Tucumán en ese aspecto da muestra de institucionalidad y también da muestra de trabajar a favor del medio ambiente al revisar los estudios que presentan tanto el Estado público provincial y o municipal como también la actividad privada así que muy contento de estar con profesionales del medio que han acudido siempre al servicio con honestidad intelectual y capacidad profesional Música